O un rifle de asalto, el rifle de asalto es bueno, pero creo que el verde es más fuerte Nivel 20, nivel 20, munición, dos estrellas, tres estrellas, es más fuerte entonces el rifle de asalto, creo Y esta es una granada, ya viste el video en donde pierdo... ¿Dónde estaba el maldito? Hijo de su pinche madre, maldito culero ¡Gracias!